Buenos días familia, por acá los saludo que hoy me toca el trabajito de la casa y bueno, a eso voy. Quería comentarles que ya tenemos de nuevo la monetización en el canal. Ustedes saben que yo nunca hago este tipo de peticiones ni nada, pero si agradecería muchísimo si ven los anuncios, si me dejan un like, si comparten el video, porque realmente así lo necesitamos. Y de verdad que se los agradeceríamos muchísimo. Ya el que desee, si puede ser parte de la membresía, también sería una ayuda. Ay, mira mis pelos. Y bueno, eso se los quería comentar. Voy a trabajar. Miren qué bonito se ve desde aquí la vista. Precioso, me encanta. Se ve súper, súper bonito. Siempre que vengo aquí, pues me paro ese un poquito acá a mirar hacia lo lejos, que se ve muy bonito. Estuve comprando a Leiser una merendita para cuando llegue ahora a la casa meriende. Y bueno, nada. Le compré un dulcecito de chocolate, una latica de estas de mojito. Que él nunca toma eso, bueno, porque no es muy saludable, pero yo sé que a él le gusta. Y entonces voy para complacerlo. Él me dijo que cogiera un taxi para no caminar este tramo, pero preferí, bueno, venir en otra cosa. Y pues así con lo que me ahorraba del taxi, que no era mucho, pero bueno, podía comprar estas cositas. Esta curvita ha sido un poquito más peligrosa. Siempre hay que tener cuidado, porque, bueno, como vieron, de momento viene cualquier cosa. Y como no espera que nadie venga por este camino, hay que venir con cuidado. Y ya está listo, ya está listo. Bueno, al final convencí a Leiser para que me acompañara a hacer la compra. Digo que lo convencí porque él está trabajando todavía. Y entonces iba a dejar una hora de trabajar por ahí y ayudarme con los paquetes y eso. Y después nos vamos. Pero ya está haciendo unas gavetas. Voy a hacer una receta para ustedes de nuevo. Así que vamos a ir a comprar los ingredientes. Y otra cosa que les voy a decir siempre es cuánto gasté en hacer esas recetas. También les puede resultar interesante, ¿no? Se produjo un error. Dime. Pero en el que yo sí pongo aquí con lo que estoy haciendo, la venta voy a dar. Ay, sí, me mandan los videitos. No, veis. Ah. ¿Qué estás haciendo? Mira el punto para aquí. No, mira, viste, pegué esta cronca. Mira cómo es la parte delante de esta gaveta. Así es la parte delante de la gaveta. De este mueble que es un mueble de lujo. Realmente. Sí. Y entonces, ¿no? Ahorita por la noche cuando vengamos voy a hacer la instalación eléctrica para que veas cómo haces. Hoy por la noche vamos a... Bueno, voy a ayudar a Laser aquí a acomodar toda su área de trabajo. Ahora que estás que te queda así cero, ¿no? Claro, para que quede bien parejito, porque como lo pegué con la mano, para que me quede, viste, bien parejito. No me queden con filo. O sea, como... A ver si es quisquilloso con su trabajo. Entonces mañana me pintan esto, viste. Pónganse ustedes a tocar los filos de los muebles de su casa, a ver si se lo hicieron así, con ese cariño. Sí. Interesante esto. ¿Qué cosa es esto, mijo? Titi, ese es para ti, Coignan, lo trajo una vez. Eso es, ¿sabes, con un papelito impreso? Esto es por Bluetooth, yo nunca lo he visto funcionar. Ay, sí. Qué bonito. Y también imprime fotos y todo eso. Y como para qué... Y como para qué lo usarían. Eso se usa para poner los precios en las tiendas, eso. Ah, los precios en las tiendas. Mira qué interesante. Ah, sí. Ay, pero qué desarrollo, caballero. En Cuba para sacarle un precio cuando yo trabajaba en las tiendas. Dios mío. Él me lo trajo como para sacar, para no las medir los muebles, pero yo nunca lo he usado, no sé realmente cómo funciona. Y este dinerito es mío, estos dos rublos. Niña, pero tú no puedes el dinero suelto. Es tuyo. Entonces ya es mío. Está en mi lugar. Bueno, ya es mío. Mira las gafas que después no las encuentras. Este es el diseño del mueble. Ah, yo decía, ¿qué cosa es esa negra? Cosa negra. Esas son las puertas, que son dos puertas. Mira las puertas ahí. Sí, ya yo las mostré en otro video. Miren, miren para eso. Pero estas son las únicas medidas que tú tienes este mueble, ¿no? Niña, hay más papeles como yo. Ah. Ese mueble pesa como loco. Está grande, está ancho, está bien pesado. Se nota. Bueno, me voy a sentar de nuevo. ¿Te falta mucho? No. Vamos a hacer que yo ni sé si ven el video de esta parte porque así lo vamos a hacer. Cojiñas. Qué sé yo ni cómo se dice eso. Cojiñas. Bueno, vamos a ver cómo se hace después. Ahora vamos a buscar los ingredientes porque esto sí está más fácil. Tampoco se puede estar gastando tanta plata. Tiempo de preparación, 40 minutos. Nos hace falta pollo, perejil, pimiento, rojo y verde, cebolla, ajo. Aceite de oliva, pero ahora se la idea que dice aceite de girasol porque el aceite de oliva es más caro. Tomate y pimentón. Ah, no, todavía lleva más cosas. Carne de pollo, leche, pero yo no vi esto en la receta que busqué anteriormente. A mí me da cuántas cosas he tirado en una foto. Leche, 100 mililitros, mantequilla, sal y harina. Ay, Dios santo. Contenta porque hace como dos meses, espérate, a ella, un compañero de laser, le regaló una java de caramelo, pero nosotros la escondimos y no sabíamos ni dónde la buscamos. No nos acordábamos. Y hoy, buscándola, encontré. Como nosotros no queremos que ella coma dulce, así se la escondimos, miren. Esto lleva meses guardado. Miren esto. Ah, esto sí me gusta. Esto que es como chocolate. Bueno, y esto está derretido. No, esto no es chocolate. Esto sí es como un dulce. Esto está derretido completo. Miren para esa cantidad de cosas. Eso está guardado ahí. Hace meses. No, pero espérate que eso va guardado de nuevo. Eso es con orden. Ay, Dios mío. La que Melody tiene eso guardado ahí. Sí, esto es mío. No sé. No abre las MGM. Vamos a ver. Vamos. Vamos. No, pero espérate que eso va guardado aquí. No, pero espérate que eso va guardado aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo 100 ml de leche creo que son, aunque creo que aquí tengo un poquito más. Ustedes saben que yo no soy de guiarme mucho por las medidas. Pero yo le voy a poner exactamente cuánto es lo que se necesita. Entonces, aquí harina normal. Esto es para luego empanizar, que es el pan rallado. Y dos huevos para empanizar después al final. Sal y también pimiento rojo que hace falta. Digo, polvo de pimiento rojo dulce. Así se llama, creo. Que, bueno, eso tampoco lo tengo. Así que lo voy a hacer sin esto. Pero yo le digo todo lo que lleva para que ustedes sepan. Entonces, otra cosa que lleva es perejil bien picadito. Eso es otra cosa. Y mantequilla, que sí tengo lo que la tengo en el frío. Entonces, esto es todo lo que vamos a usar. Pero ahora, lo primero que voy a hacer es sofreír esto acá. El ají con la cebolla, el ajo. Voy a sofreírlo unos 10 minutos hasta que quede así bien, que esté bien sofreito. Y lo voy a hacer, bueno, por supuesto con aceite. Entonces, después le voy a agregar esto. Entonces, la pasta de tomate. Así que voy a comenzar. Aquí ya está todo bien sofriéndose, incluso el perejil. Voy a esperar que esté bien blandito. Para luego agregarle el puré de tomate con la sal y el pimiento en polvo. Pimentón dulce. Es así como se llama. Entonces voy a dejarlo que sofría bien y luego les muestro. Aquí está bien sofrito. Ahora le voy a agregar la pasta de tomate y la sal. Ahora le agregué el pollo por acá. Vamos, que tú ahí no te puedes quedar aquí. Tiene que salir todo del plato. Déjame removerlo bien y lo voy a poner a enfriar para entonces preparar la masa. Aquí lo puse a enfriar. Ahora tengo el caldo de pollo, la leche. Vamos a estar usando también la harina y la mantequilla. Ustedes dirán, mí, ¿dónde está esa mantequilla? Que ya no la veo. Tú te estás haciendo la de la mantequilla. Pero sí, sí tengo la mantequilla. Ay, déjame sacarla. Miren la mantequilla aquí. Aquí tengo la mantequilla. Aquí estuve agregando el caldo de pollo con la leche y la mantequilla. Cuando comience a hervir, le voy a agregar la harina y voy a comenzar a mover hasta que, bueno, que ya que se despegue acá de la cazuela donde lo estamos haciendo. Y entonces luego seguimos con el proceso. Ya saben, todo junto, mantequilla, una pizca de sal, leche, caldo de pollo. Cuando comience a hervir, le agregamos la harina y empezamos. Mueve que te mueve. Acá está ya la masa. Está fría. O sea, la masa no. Bueno, ustedes me entienden. El pollo así con eso frito. Aquí está la masa. Que, bueno, los expertos en masa me dirán. Yo creo que me quedó bien. Entonces también tengo por acá el pan rallado y huevo para, pues, acá poner. Ay, tengo hoy la lengua que ni se me entiende nada. Miren, un plático para ir poniéndolo. Yo pienso que esta es la parte más difícil. Ay, Dios mío. Todo esto está limpio. No se preocupen. Es la parte más difícil porque es como que hay que abrirlo. Ay, es que me salga bien. Hay que abrirlo así. Déjeme ver cómo es que estuve leyendo. Saben, porque ni siquiera, no fue que me puse a ver ningún video porque no quería como que repetir. Ay, una cuchara importante. No quería como que repetir lo que nadie hacía, sino pues intentar hacerlo yo a ver cómo me quedaba. Bueno, yo siento que esto hay que darle más... Espero que me salga bien porque lo he hecho con mucho cariño. Y esta Melody acabando. Bueno, vamos a ver cómo va quedando. Bueno, vamos a ver cómo va. Bueno, miren cómo quedó. Ahora, en abundante aceite, ¿no? Que cubra lo que vamos a freír. Vamos a estar freguéndolo y luego a comer. Bueno, familia, este ha sido el resultado final. Se acompaña con quechú. Espero que les haya gustado y lo hagan. Ya nosotros estamos esperando para comerlo. Nos vemos en un próximo video. Y disculpen a los brasileños si no era como realmente se debería hacer. Ustedes son los especialistas. Aquí se hace lo que se puede. Nos vemos en un próximo día. Así que hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!